Ok, entonces vamos a ver en este caso lo que corresponde al signo lingüístico que en este caso es un concepto que vamos a trabajar mucho en gramática Ahora, dice De todos los signos que el hombre ha ideado para transmitir ideas el signo lingüístico es el más importante porque está constituido principalmente por palabras Entonces, cuando definimos qué es el signo lingüístico podemos definir como la combinación inseparable de una cadena sonora que viene a ser el significante y con una idea o concepto que es el significado Por ejemplo En el gráfico ustedes pueden ver La chica de la izquierda dice no, perro Entonces, esa cadena sonora que tú escuchas decir perro viene a ser en este caso el significante Mientras que el significado es el concepto de esa cadena sonora Es la imagen que se está formando la chica de la derecha de tu derecha ¿No? Con la imagen del animal ¿Ok? Eso viene a ser los planos del signo lingüístico Significante y significado Sin una Sin un plano no puede existir el otro ¿Ok? Por ejemplo Significante es el sonido paloma Significado es la idea que nos hacemos del animal ¿Correcto? Eso es significante y significado en el signo lingüístico ¿Cuáles son las características del signo lingüístico? ¿Qué es biplánico? Biplánico quiere decir que tiene dos planos que se desarrolla en dos planos el signo lingüístico que lo acabamos de ver el significante o plano de la expresión que es la cadena sonora ¿No? Que es la cadena sonora que va a generar o que va a evocar el concepto y el significado o plano del contenido es la imagen mental que el hablante asocia a cada significante Recorremos plano de la expresión es el significante plano del contenido el significado nuevamente miren abajito miren el ejemplo niño es la cadena sonora y el la imagen que nos hacemos del niño viene a ser el significado ¿Ok? Ahora el signo lingüístico es arbitrario ¿Por qué es arbitrario el signo lingüístico? Porque no hay relación natural entre la representación y el objeto por ejemplo ¿No? En este caso Bueno acá no es también las no es también escrita las los significantes pero podemos escribirlo aquí al costadito ¿No? Por ejemplo del primer gráfico de mi izquierda en este caso el significante sería cruz ¿Correcto? Entre el significante y el y el entre la representación y el objeto no hay ninguna relación o sea no hay una eh eh te puede decir una motivación para yo poder decir a ese pedazo de madera decirle cruz simplemente fue una fue una eh decisión convencional sin ningún tipo de regla que me lleve a decirle a este objeto cruz en el otro caso por ejemplo en el del medio ahí lo que está es una araña ¿Ok? Una araña igual no hay una relación entre significante y significado que me llegue a a entender por qué se le dice araña ¿No? Y en el otro símbolo por ejemplo el símbolo es de la muerte ¿Ok? Ok entonces ahora es convencional porque la comunidad se ha puesto de acuerdo para darle el nombre a las cosas en el primer objeto ambulancia es el carrito ¿No? que eh lleva a un paciente al hospital teléfono ¿No? el objeto con el cual podemos comunicarnos con otra persona a distancia ¿No? y el martillo ¿No? que es el objeto con el cual podemos clavar ¿No? en este caso podemos clavar en una pared ¿Ok? entonces entonces vuelvo a repetir ¿Correcto? cuando hablamos de signo lingüístico es un signo que el hombre ha ideado para transmitir ideas está constituido por palabras entonces si hay que tener una definición lingüística podemos entenderlo como una combinación que no se puede separar entre una cadena sonora que es un significante y una y la idea o concepto que viene a ser el significado eh características del signo lingüístico etiplánico porque tiene dos planos el significante perdón o plano de la expresión que es la cadena de signos y el significado que es la imagen mental que el hablante asocia a cada significado es arbitrario porque no hay una representación natural entre significante y significante entre la representación y el objeto y es convencional porque la comunidad es la que se ha puesto de acuerdo para darle nombre a la ¿Ok?